Gracias por permanecer en la sintonía con la Z ciento uno. Ya son las once con siete minutos. Aquí inicia la receta médica de la Z. Emisión correspondiente al lunes diecinueve de junio año dos mil veintitrés. Lunes urológico. Buenos días al doctor Pablo Mateo. Muy buenos días. Primero que todo, como siempre, como cada instante de nuestras vidas, agradecer a Dios por un nuevo día. Gracias a don bienvenido Rodríguez y a la familia por la oportunidad que nos da de llegar a todos ustedes y actualizarlo con relación a la urología. Iniciamos con nuestro lunes urológico, con el tip urológico de la semana, que es una obstrucción renal. Es un bloqueo en el paso de la orina de riñón hacia la vejiga. Los síntomas que esto puede producir son dolor del lado donde está obstruido, disminución o aumento del flujo de la orina, y necesidad de orinar en las noches. Los síntomas ocurren con más frecuencia si la obstrucción es repentina y total, lo que podría llevar al paciente a un fallo renal si no es atendido a tiempo. Ante la duda, visite a su uróloga o a su urólogo. Y con relación a este tip urológico, debo hacer un comentario, pues, es conocido por todos, ya que salió el sábado en toda la prensa digital nacional. Con relación a una cirugía que tuvimos que realizar el sábado de emergencia, al mayor general retirado, Juan Manuel Méndez, quien es director del del COE y del DAE, Servicio de Dirección de Servicio de Atención de Emergencia Extra Hospitalaria y el Centro de Operaciones de Emergencia. Es un procedimiento que se hace vía endoscópica, o sea, por conductos naturales, se hace con láser, es un procedimiento que es ambulatorio, o sea, lo operamos el sábado, el mismo sábado ya estaba en su casa, estable, gracias a Dios. O sea, es un procedimiento que se hace rápido, como dije anteriormente en el TIP, en esos casos donde hay un dolor, donde hay una obstrucción, que se empieza a dañar el riñón, pero esto también puede producir aumento de la presión arterial por el dolor que produce. Los cólicos, los dolores renales, en estudios, en mujeres que han tenido cólico, pero que han estado embarazadas y han tenido parto, dicen que el cólico renal es uno de los dolores más fuertes, más difíciles que hay, porque aún usando analgésico, como quieras no sé del dolor. Otro comentario que quería hacer en relación a la urología, es un tema que está en el tapete de nuevo, ya se había mencionado anteriormente, es la castración química, castración química en esos enfermos, en esos pederastras. Realmente se discutió mucho hace unos dos o tres años con relación a esto, y yo pienso que puede ser que no haya una información detallada en esos, en esas personas, lógicamente, no estoy, no estoy diciendo que no lo saben, pero puede ser que le falten algunos detalles. Esas personas, tan, tanto, no sé, diputados, senadores, que proponen una castración química, yo, yo asumo, asumo que no tienen todo el detalle de qué significa una castración química. Una castración química es cuando usamos medicamento para evitar, para evitar que ese hombre produzca testosterona, pero eso tiene un costo, eso tiene un costo económico muy alto para poder sostener este tipo de castración química, porque coincidencialmente la castración química también la usamos en pacientes que tienen cáncer de próstata. Entonces, sabemos al dedillo el costo que tiene esta castración química. Yo hice un comentario ayer y dije, bueno, lo que yo propondría es una castración quirúrgica. Sería lo ideal, porque sale a un costo bajo, pero resolvemos el problema para siempre, porque la castración química incluso tiene una condición y es que puede ser manipulada. ¿Por qué puede ser manipulada? Porque nosotros usamos un medicamento para bloquear una sustancia, pero podemos usar esa sustancia a la que estamos bloqueando, que la testosterona. Entonces, ahí se hace un bloqueo. Vamos a hacer una lucha entre el bloqueo y la hormona. Pero se hace una sola vez, doctor. No, no, eso es continuo. Normalmente porque son medicamentos que se usan desde un mes, o sea, inyecciones que vienen de depósitos desde un mes, tres meses, seis meses. O sea, que quédese de ese comentario porque creo que debemos hacer un programa para hablar de ese tema. Sí, muy bien. Muy buenos días, doctor Wellington Ledesma. Buenos días, maestro. Roberto, hola. Saludos, hermano. Un saludo a todos los que están en su casa, fielmente escuchándonos siempre. He recibido múltiples saludos de personas que van o que me conocen en el hospital o a veces van a la consulta y nos dan muchísimo cariño. Lo que nosotros hacemos aquí es desde el corazón para orientar a la gente, pero, y sin esperar nada, pero cuando uno en retrospectiva recibe ese feedback y ese cariño de la gente, uno se siente muy bien. Así es. No, y claro, yo creo que una de las cosas que más, pues, satisfacción produce en el ser humano es dejar un legado, dar, dar de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y, y nuestra función aquí, pues, es orientar a la ciudadanía. Muchas veces sabemos, estamos conscientes que se le haceran algunos intereses por la razón que sea, pero no lo hacemos con esa intención, lo hacemos con la intención de, pues, orientar a la ciudadanía, informarle de cómo deben hacerse las cosas, de que busquen opiniones, porque no pasa nada que usted busque opiniones, después que usted realice un procedimiento ya está realizado, pero cuando usted busca opiniones ya está más consciente, más orientado, o sea, que la salud tenemos que preservarla. Definitivamente. Yo quiero agregar un pequeño comentario a eso que usted dice, que me parece un comentario muy, muy atinado, porque muchas veces nos gusta opinar, de cosas ahí, en la medida que uno da, da su opinión y escucha, es que está esa retroalimentación. Nosotros no podemos destinar una parte del presupuesto importante, y esta es la idea que yo comparto con usted, para personas que cometieron una fechoría, una, algo que no está bien, y no tener entonces presupuesto para personas que por salud. Sí. Sí necesitan esos medicamentos y muchas veces se le, se le, para conseguirlo es demasiado difícil para ellos, aunque hay planes y subvenciones para que los que necesitan esto lo tengan. Pero otro del uso que se le da a eso, entiendo yo, compartiendo el comentario, es a estos niños, que eso ocurre en Estados Unidos, en Estados Unidos hemos visto programas al respecto, que le bloquean la testosterona porque ellos están confundidos y sienten que no son hombres y quieren sentirse mujeres. Y hay planes, y hemos visto documentales al respecto, que me parece de una manera ridícula, como alguien que no tiene una madurez mental, también hay fondos destinados para dárselo a eso, y a lo, y oye eso, se lo quieren dar a los criminales, se lo quieren dar a personas que están confundidas, y a veces se le dificulta a alguien que lo necesita, porque tiene una condición. Tenemos que orientar bien y informar. Pero el planteamiento del doctor Pablo está muy correcto de que hay otros métodos, y son métodos definitivos. Entonces, ¿qué harían? Y yo siempre hablo acerca del régimen de consecuencias de las cosas, porque que si no hay una consecuencia, hay muchos elementos, porque eso es multifactorial. Doctor, ha habido personas que cometen ese hecho, como fue el caso que pude ver de una niña de 13 años que fue abusada, su verdugo se mudó alante de la casa de ella. O sea, se hizo vecino. Cuando la chica vio eso, entró en una crisis. Obviamente. Sin embargo, el individuo anda por ahí. Nadie hace nada, quizás, por no escandalizar, por no generar situaciones, pero ¿cuántas niñas estará ese individuo afectando? Es multifactorial, va más allá, pero si se puede tener una, vamos a decir, un castigo, una situación que pueda frenar de que esos individuos puedan continuar haciendo daño, porque esto de la castración química, pensé, bueno, se le puso ya, pero es que cada cierto tiempo se debe contar con presupuesto para esas inyecciones. Y el costo que tiene la inyección. Entonces, o sea, yo pienso que no podemos, yo a mí me preocupa algo con relación a eso, y es que yo veo una, un sector preocupado por lo que está mal hecho. Entonces, o sea, pero vamos a pensar lo que están en ese ser humano que trabaja, que está en su casa, que se dedica al trabajo, y que necesita de nuestro apoyo. Entonces, cuando hablamos de una manera como tan sutil, en un individuo que cometió un delito, que que le destruyó la vida a un ser humano, y que se la destruyó para siempre, que se la destruyó para siempre, porque eso no se supera, no importa lo que lo que ocurra. Entonces, no podemos, no podemos ser tan, eh. Tratarlo tan ligero. Tan ligero. Yo creo que las cosas tienen que tener una consecuencia más contundente. Entonces, por eso en este caso, de hecho, hace años tuvimos algunas, algunos enfrentamientos, vamos a decirlo, pero enfrentamiento de una manera de diálogo. Debate. Debate, vamos a decirlo así, donde, donde se hacía un análisis, y los millones de pesos que hay que gastar en un individuo, en un enfermo como este, por ejemplo, el Estado, nosotros no podemos cargar con eso, lo que, lo que trabajamos de manera honesta, honrada, y que pagamos impuestos. Entonces, yo pienso que el, lo que debemos hacer en este caso, una propuesta de parte mía, es que se haga una castración quirúrgica, que definitiva, y eso, cualquier urólogo estaría en la disposición de aportar su trabajo para hacer esto. Yo estoy seguro que, no, yo estoy seguro que sí. Tienen que ser parte de la solución. Sí, claro. Es más, yo propondría en la sociedad que haríamos ese trabajo de manera gratuita. Para ayudar. Ya los apoyo. Sí, claro. Atención a los diputados. Bueno, pero un comentario final, entonces, porque dijimos que este medicamento, que pudiéramos nosotros utilizarlo para eso, lo utilizamos en cáncer de próstata, pero casi siempre es en un cáncer de próstata avanzado. Un comentario al margen para los que nos escuchan. ¿Cómo así? Que lo mismo que sirve para bloquear. Sí, porque lo que estamos es bloqueando la testosterona como tratamiento. ¿Para qué? Porque la testosterona es la que tiene que ver con el líbido, con el deseo sexual, y quitando el deseo sexual de estos individuos que tienen este tipo de trastorno, pues entonces estamos eliminando parcialmente, vamos a decir, ese problema. No, y nosotros que hicimos este comentario, pero pero tenemos un invitado con un experto hoy, en el día de hoy, que nos va a hablar probablemente también de ese tema, y pues acaba de llegar el doctor Carlos Peña Leo, quien es cirujano, urólogo, oncólogo, con el tema cáncer de próstata. Es una sentencia de muerte. Muy buenos días, colega, amigo Carlos. Gracias por. Buenos días, doctor Mateo, buenos días, Ledesma, mi querido, hola. Salud. Eh, contentísimo de estar aquí, agradecido por por la invitación nuevamente. Es que soy yo aquí. Lo estoy escuchando ahí que están hablando de de la castración química. Química. Con respecto al al caso que que ha sonado bastante, pero yo creo que hasta una castración quirúrgica podría podría aplicar, porque realmente un individuo de esta clase no sabemos si está en la capacidad de poder reintegrarse a la sociedad de una manera funcional. Pensábamos eso mismo, incluso hicimos el comentario, y por eso cuando tú llegaste, yo estaba diciendo que iba a hablar con con todos los juró, las jurólogas y los jurólogos del país, para que aportemos ese 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 gran de parte de nosotros, y cuando se llegue a la conclusión, desde el punto de vista, verdad, de que ya es culpable, que nosotros aportemos eso, lo hacemos de manera gratuita, y es un problema que va a quedar resuelto para toda la vida. No hay que gastar un centavo en eso. Y explicarle, Carlos, porque tú, Carlos lo lo plantea de una manera que me parece muy interesante, allanarlo, aplatanarlo, como decimos aquí, porque la el la castración química es con dosis de mantenimiento, no hay no hay una hay una reversibilidad, digamos, no así la quirúrgica, cuando nosotros estirpamos ambos testículos, pues entonces esto es irreversible, a diferencia de la castración química, es por eso que tenemos que dar dosis de mantenimiento, ya sea cada seis meses, trimestral o mensual, incluso, para estos tipos de tratamiento y para estos fines. Completamente de acuerdo. Entonces, nuestro tema de hoy, cáncer de próstata. Entonces, Carlos, cuando hablamos de cáncer de próstata, esto no significa que ya se acabó todo, que porque ese ahí todavía ese concepto, cuando le damos el diagnóstico a un paciente que tiene cáncer de próstata y queremos que tú nos ayude con esa parte. Yo creo que la primera pregunta que hace el paciente, independientemente del tratamiento y la etapa en la que tú lo identifique, es, doctor, me voy a morir. ¿Qué tiempo de vida me queda? ¿Qué va a pasar conmigo? Entonces, ahí nosotros tenemos que hacer más que un trabajo de médico, un trabajo psicológico. Hay que explicarle al paciente que con las nuevas tecnologías que hay disponibles, no es un diagnóstico, no es una sentencia de muerte. El paciente diagnosticado con cáncer de próstata ya tiene desde la implementación de la resonancia multiparamétrica para hacer el diagnóstico y luego que tenemos el diagnóstico la el PET-CITIN para la estadificación y ya tenemos también la tecnología del Da Vinci en el país que se está preparando para poder ofrecerle al paciente múltiples opciones terapéuticas. Eso es en el caso de que el paciente esté en una etapa inicial, pero en las etapas avanzadas también ha habido mucho avance. De hecho, existen unos medicamentos que han sido denominados los superantiandrógenos que están usándose de manera cada vez más precoz. De hecho, en el caso de la ensalutamida ya se está planteando el uso de esta terapia desde el momento del tratamiento, incluso antes del paciente ir a cirugía como una manera de mantener la situación controlada o controlar la enfermedad para luego aplicar a un tratamiento quirúrgico. ¿Y por qué se mueren tantos pacientes de cáncer de próstata, Carlos? Si tenemos tantas opciones, todavía se siguen muriendo muchos pacientes de cáncer de próstata. El problema de nosotros es la hora del diagnóstico. Ahí es donde está el problema. Además, las terapias que tenemos disponibles tienen un costo que todavía algunas se vuelven inaccesibles, aunque algunas están cubiertas también por la seguridad social, como la viraterona, pero por ejemplo, la ensalutamida. No. Solamente la tenemos disponible en alto costo, pero no la tenemos disponible para los seguros. Oh, ya. Entonces, es un trabajo que hay que hacer junto con la apalutamida también, que son medicamentos que se pueden usar cada vez más temprano y mientras más temprano tú lo usas, pues le das mejor oportunidad al paciente, pero tienen que estar los recursos disponibles. Ahora salió el estudio de Embark, donde habla ya del uso de la ensalutamida desde el momento del diagnóstico, aún en una etapa temprana. O sea, un paciente que se vaya a operar puede usar ensalutamida. Puede usar el ADT más la ensalutamida y no pierde su chance quirúrgico. Ok. Es importante que los pacientes sepan, algunos pacientes entienden que porque al momento del diagnóstico no se le ofrece cirugía, dicen, yo estoy tan bien que ni siquiera hay que operarme. Y es al revés. Siempre que el cáncer de próstata es diagnosticado en etapa temprana, tiene el chance de la cirugía, que es la primera línea curativa que tenemos disponible. Luego está la la radioterapia, pero siempre, siempre, y esto se lo doy de consejo a los pacientes, si usted tiene la la mala fortuna de ser diagnosticado con un cáncer de próstata y califica para cirugía, pregúntele a su médico si usted tiene el chance quirúrgico, porque de esa manera puede accesar desde la primera línea de tratamiento y tiene opción a las diferentes líneas que vienen y pero la primera siempre es cirugía y si tú comienzas por radioterapia ya te perdiste la oportunidad de uno de los tratamientos curativos en el caso de que aplique. O sea, que la cirugía, aunque el paciente se opere, probablemente va a necesitar otro tratamiento, si hay una una. Modernamente se está hablando de hacer cirugía de próstata con los pacientes aún tengan oligometastásico, pero aún tengan para que el para que el público entienda, aún tengan pequeño foco de metástasis, se habla inclusive con PCA de cien, de darle el tratamiento quirúrgico al paciente para potenciar el efecto de los tratamientos siguientes, en este caso sería la radioterapia y el bloqueo hormonal. Ok. Estamos hablando con con Carlos Peña que dirige una de la de una institución importante en en el ámbito. La más importante porque es el Instituto de Cáncer. El Instituto de Cáncer, entonces, urológico, en la de en el departamento urológico tenemos a Carlos Peña, es decir que la cantidad de pacientes con cánceres urológicos que que usted maneja son muchos y queremos aprovechar esa experiencia que tiene y tratar de que la gente entienda en su casa porque cuando nosotros estamos hablando detectamos de manera oportuna el cáncer y lo vamos a tratar y vamos a curar. En términos curativos, nosotros estamos hablando de que estamos dando un tratamiento y el paciente más nunca va a volver a tener esa patología o pudiera haber una posibilidad de que la tuviera y si la tuviera después de que se le dio ese tratamiento curativo y no lo logramos. Entonces ahí es que estamos hablando de estas moléculas que 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 usted está hablando. Para organizar eso un poquito tal vez pudiéramos decir. Sí, sí, me parece aplatanado como tú dices. Claro, claro. Mira, en primer lugar el el cáncer de próstata tiene etapas. Vamos a dividirlo en etapa temprana y etapa tardía. Cuando el doctor preguntaba ahorita que por qué se muere tanta gente de cáncer de próstata, es porque los diagnósticos que estamos haciendo son en etapas tardías. Y de hecho nos preguntan que, ah, pero mi esposa me dice a cada rato que y por qué que el cáncer ahora está tan frecuente. Y yo creo que no es que ahora es más frecuente, es que lo estamos diagnosticando más tarde o temprano, pero lo estamos diagnosticando con con mucho más hay más hay más volumen de diagnóstico. Y la otra cosa, Carlos, es que nosotros vivimos más años, hace cuarenta años vivíamos sesenta y pico de años, ahora vivimos setenta años, a mayor edad, hay que decirle. Exactamente, entonces, en la etapa temprana, podemos accesar a la cirugía y a la radioterapia, como terapias curativas. Ojo con esto, no porque tú te operes o porque recibas radioterapia te vas a curar o te vas a desaparecer de la consulta orológica, no es así, porque existen las residivas. La residiva significa cuando la enfermedad vuelve y aparece. O sea que un paciente lo pueden operar de cáncer y puede llegar a tres meses con cáncer otra vez. Lo pueden operar de cáncer, le pueden dar radioterapia y aún así continuar con la enfermedad. Un poco atenuada, pero se mantiene. Y esto va a depender del estadio de la enfermedad, la la situación de la enfermedad al momento del diagnóstico. Carlos, hoy se habla mucho de la psicooncología, ¿verdad? ¿Qué tan importante es en el tratamiento? A propósito de que iniciaste hablando acerca de la parte psicológica para manejar los tratamientos con el paciente. Fíjate, como hablaba aquí también con el tema de la castración, todos los tratamientos de cáncer de próstata. Creo que todos, sin excepción alguna, dan al traste con la erección temporal o definitivo, dependiendo sobre todo de la edad del paciente. Un paciente con cáncer de próstata, tenemos un caso vida real de 45 años en el INCAR que operamos y aún no se le quitó la sonda y el paciente tiene erección, pero es porque tiene 45 años y es porque antes de su cirugía ya él tenía una buena erección. Cuando tú lo comparas con un paciente de 70 años que ya tiene problema de erección y que tú le adicionas una radical de próstata, obviamente que va a tener problema. Entonces, para que un paciente entienda eso, tú tienes que mandarlo donde el psicooncólogo, para que ellos le expliquen el cambio que va a tener su vida. La psicoeducación en esa parte. Exactamente. Tanto la cirugía como la radioterapia también puede pueden dejar escapes de orina transitorios o definitivos. Y eso también es como que el paciente aprenda a vivir con esas situaciones. El cáncer de próstata es un cáncer que se puede diagnosticar en cualquier edad, digamos, por encima de los 40 años, fundamentalmente en el hombre, porque lo hemos visto en pacientes tan jóvenes como con 40 años y lo hemos visto en pacientes tan añosos como de 90 años. ¿Existe alguna diferencia en términos protocolar una vez tenemos el diagnóstico entre un rango de edad y el otro y por qué? Claro que sí. Mientras más temprano se diagnostica el cáncer de próstata, peor es el pronóstico. Ojo con esto. Nosotros tenemos un paciente de 37 años diagnosticado que no pudo aprovechar ninguna línea de tratamiento porque en el estadiaje lo 37 años. 37 años, es un caso también vida real. Muy bien, vámonos a una pausa, regreso, continuamos en la receta médica de la Z con este interesante tema. ¡Gracias!